Qué gusto verte y más estrenando disco. Sí. Qué bárbara. Por amor a México. Por amor a México. Pero ¿cómo fue? Hacía mucho que no sacabas disco, comadre. Pues mira, uno se queda muy cómodo con los hits que tienes y que sales al show y todo el mundo, gracias a Dios, los conoce. Pero llegó un momento en que mis fans me decían oye, un disco nuevo y grabo un disco y grabo un disco. Entonces, este, Abraham, mi hermano, me dijo oye, vamos a grabar un disco nuevo. ¿Qué te parece Alejandro Jaén? Ay, no, a mí me encanta, es un súper productor. Entonces, le dije, pero quiero grabar con mariachi. Quiero echarme un disco con mariachi. Para mis sentimientos y mis amores y mis desamores. Entonces, fue y le dijo a Alejandro Jaén, mi hermano. Y me sentó en la mesa y se echó un tequila en un shot. ¡Pum! Y me dijo, ¿y tú? Y tú, ¿y tú? Dije, no, poquito, poquito, porque ya sabes que yo... No, 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 no. ¿De una vez? De una vez, ahora le estrelló. Y yo, ok, el segundo, pum, el tercero, pum. Y empecé como a llorar. Acordada de mi mamá, de mi papá, de mi hermano. No sé por qué me ha dado esa nostalgia ahorita, como madre, de acordarme de mis padres, de mi hermano. Y entonces, ahí llorando. Y no, porque no sé qué. Y me duele mucho. Total, me aguantó todo el drama. Y después me dijo, oye, yo me acuerdo que con Camilo Sesto tú le platicaste un día que tú estabas muy enamorada de un judío y entonces te compuso atada a nada. Y dije, sí, 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 sí. Y me dice, bueno, pero ahora quiero que me cuentes toda tu vida, todos tus amores, todo lo que pasaste. Los desamores. Los desamores, todos los que te han fregado, todos los que no te han fregado. Entonces le empecé a contar, no, y un día a un tipo le aventé un anillo y le dije, no quiero nada contigo. Y al otro le dije esto y lo otro. Y empecé a contarle todos mis amores, ¿no? Ahí medio, medio jarra, ya. Y este, y entonces llegó Abraham, mi hermano. Y entonces Abraham empezó a comentar, sí, ¿no? ¿Te acuerdas con este novio, esta onda y esto? Ay, sí, hermano, tiene. Total, terminamos. Y ahí le soltaste toda la sopa, toda la sopa, toda la sopa. De todos sus amores. De todos mis amores. De todo lo que había pasado, quién me había puesto el cuerno, quién era celoso, quién de los matrimonios, qué es esto que lo otro. Entonces, este... Y varios te han ofrecido matrimonio, nada más que no, les has dicho que no. Que no. Pero... ¿Y te has quedado con los anillos o los has regresado? No, me he quedado con los anillos. Claro. Sí, no. ¿Pero a quién fue al que le aventaste el anillo? Un fulano que me propuso matrimonio y este... Y era muy farsante y era muy de lo peor. Entonces, la venta del anillo y todo eso se lo conté. Y me fui. Nos fuimos a la casa, ya Abraham y yo nos fuimos a dormir. Y pasó un día y el otro día entro al estudio y pone la canción. Y entonces me pone la letra, porque primero estudiamos, ¿no? En el estudio y tal, luego ya lo grabamos. Y empiezo el anillo. Así se llama la canción, el anillo. Y... Y... A...